Ya llevamos unos años sin venir por Aragón, hace años se hacía el torneo de Zaragoza, pero bueno, venir a Calanda es como prácticamente jugar en casa, así que venimos con muchísimas ganas, con ilusión, siempre tenemos ese hándicap de la tierra, entonces bueno, pues tenemos ganas de hacer un buen torneo. Va a venir familia, sobre todo, amigos intentaremos que también vengan, y bueno, esperamos que sobre todo haya mucho público de la zona y sean una jugadora más dentro de la pista con nosotras. Venimos de unos años un poco adversos por todo lo que ha pasado, mi lesión de hombro, el diagnóstico de mi enfermedad, y creo que bueno, nos hemos ido sobreponiendo a todos esos baches, y lo bueno es que bueno, nunca hemos caído, siempre nos hemos levantado, es difícil mantenerse arriba con tantas dificultades, pero creo que al final lo hemos logrado y seguimos siendo competitivas. El MAPI tiene una capacidad de superación que es admirable, y bueno, sobre todo, ya no solo por la enfermedad, que obviamente sí, pero bueno, ella siempre lo ha demostrado a lo largo de todos estos años, y bueno, sí que es verdad que en los últimos años quizás se ha acentuado más, por la lesión del hombro ya fue dura, pero bueno, el diagnóstico de la enfermedad el año pasado también fue muy duro para todos, y creo que bueno, el también saber jugar y competir con esa adversidad que ella tiene, pues es de admirar, entonces bueno, pues esa capacidad de superación es la que yo destacaría en MAPI. Se nota que es mi hermana, ¿eh? No, yo de Majo destacaría el apoyo incondicional que tengo siempre en ella, gracias a que es mi hermana y mi hermana gemela, pues todavía ese apoyo es más, y como he dicho otras veces, creo que si no estuviese jugando con ella, quizá habría dejado de jugar y a Padel. Depende también, eso depende un poquito del momento de la temporada en el que nos encontremos, es verdad que bueno, los primeros meses, enero, febrero, que es más pretemporada, pues sí que es verdad que tenemos mayor carga y mayor volumen de trabajo, metemos muchas más horas de físico y de trabajo en pista, pero bueno, ahora que llega, por ejemplo, una temporada donde hay muchos torneos seguidos, pues tienes que apoyarte en esa base que has creado, y bueno, pues quizá los entrenamientos son con menos carga, pero son de más calidad, ¿no? Entonces nos apoyamos más en la cantidad y no en la cantidad. Todas las mañas prácticamente pues entrenamos y si es necesario doblar en algún momento puntual, se dobla, pero como te digo, nos apoyamos más en esa calidad que no en la cantidad y ya está, también nos apoyamos pues de cuidarnos, de descansar, fisio, también trabajo psicológico, entonces bueno, ese es nuestro día a día. Creo que es necesario darle visibilidad a la enfermedad, como a otras muchas, creo que está un poco estigmatizada y creo que es bueno darle visibilidad para ver que, bueno, es verdad que tenemos nuestros síntomas, nuestras dificultades en el día a día, pero hay que tirar para adelante siendo positivo y se puede vivir con cierta normalidad. Es verdad que hemos tenido premios desiguales hasta hace poco, este año se igualaron con los chicos, creo que el trabajo que venimos haciendo las chicas a nivel de entrenamientos, de preparación, ha hecho que el padel evolucione y que por la otra parte se han dado cuenta y se haya igualado un poco más todo. Estamos en el camino correcto, pero creo que hay que seguir avanzando y creo que debemos hacerlos todos de la mano. Juego, set y partido, para Sánchez, ahora viento.